Hola Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días, como ustedes están viendo las imágenes, al fondo están los padres de familia de esta institución educativa, justamente porque están hoy apoyando toda esta situación que se presentó. Y vamos a hablar en este momento con el padre de familia de la supuesta víctima en este colegio. Quiero preguntarle lo siguiente, ustedes ya estuvieron en la unidad de reacción inmediata de Tunjuelito, ¿qué les dijeron frente a la situación, la judicialización de este profesor? Pues allá el defensor del pueblo nos informó que ya lo habían dejado, o sea, le han dado cárcel, le lo trasladaban para cárcel modelo, fue la única forción que nos podía dar. ¿Qué piensan ustedes de toda esta situación? ¿Ustedes van a continuar con su hijo en esta institución o qué van a hacer? La verdad no, nosotros nos sentimos incómodos de dejar el niño aquí por seguridad, por todo, porque la verdad que el colegio no nos brinda ninguna garantía, no nos está brindando ninguna garantía, ni nos va a brindar garantía a nadie, porque ellos se han escudado en decir que no, que diciéndole a los niños que dejaron que pase en la página, que esto es pasajero, que esto ya pasó, que no sé qué, o sea, ¿están esperando que le pase a otro niño? Profesores, les digo, ustedes pónganse la mano en el corazón, como ya a usted no les pasó, entonces, ¿están esperando que les pase a ustedes para que tomen reacción, para que reaccionen? Profesores, muy rápidamente, hay padres de familia que han salido a apoyar aquí en este punto de la capital del país, y por eso vamos a hablar con ellos justamente para que nos cuenten cuál es la situación, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Sandra. Doña Sandra, usted me decía que se venían presentando otras situaciones, anomalías en este colegio, ¿de qué se trata? Pues del microtráfico entre los alumnos, pero como te decía anteriormente, eso supuestamente ya está desamparado por el mismo colegio, o sea, lo que nosotros queremos es que las directivas se pronuncien sobre este hecho, porque nadie, como tú ves, nadie da la cara, no nos citan a una reunión, no nos explican qué va a pasar con 40 por 40, hay muchas expectativas de nosotros que no sabemos, no sabemos qué va a pasar con nuestros hijos, independientemente de todo lo que ha pasado, pues queremos es que los profesores, el cuerpo directivo se pronuncie, nos diga algo, nos cita a una reunión de la cara, de la situación que está pasando en este momento, acá con nuestro niño, con nuestro compañerito. Doña Sandra habla de la jornada 40 por 40, porque recordemos que el profesor, al parecer, era coordinador de esta jornada. ¿Qué está pasando en este colegio? Muy buenos días. ¿Qué está pasando? Queremos que los profesores nos den la cara, que nos digan qué fue lo que pasó en realidad, que hayan cambios de profesores, porque si es una rosca, si pasan las grandes instituciones, ¿por qué no en esta que es chica? Que nos apoyen, que nos colaboren, que para hoy nos ayude la ministra, que hagan una investigación, que manden el Instituto del Bienestar Colombiano, que investiguen, que miren, porque este es un buen colegio, pero ¿qué? Los profesores tampoco están ayudando en nada, le están echando las culpas a los niños, ¿no? Nosotros vamos a dejarlos con las imágenes de los padres de familia que en este momento han llegado aquí, a la localidad Rafael Uribe Uribe, para estar muy pendientes de esta situación y sobre todo evaluar si los niños continúan en esta institución educativa. Información con Pablo Arango Robledo.